Tras detectar posible malversación de recursos, defraudación fiscal y operaciones con recursos ilícitos de Jaime Rodríguez, el INE dio vista a la unidad especializada de la PGR, al SAT y a la Contraloría de Nuevo León, con la advertencia de no ser con fines políticos, señaló el consejero Lorenzo Córdoba. Se retirarán de la circulación los taxis con publicidad electoral de manera inmediata en Nuevo León, así lo anunció en conferencia de prensa el gobernador interino Manuel González. Continuidad a los servicios públicos de calidad es lo que propone la candidata a la Alcaldía de Escobedo, Clara Luz Flores, así lo afirmó en un recorrido con vecinos donde recabó sus peticiones. Flores Carrales indicó que buscará dar solución a todo tipo de problemas con el objetivo de implementar el bien común y las buenas acciones. La tormenta Alberto adelantó el inicio de la temporada de huracanes este año y entró a Florida. Alberto tocó tierra cerca de Laguna Beach, con vientos sostenidos de 45 millas por hora. Aunque la temporada de huracanes en el Atlántico arranca oficialmente hasta el viernes, esta es la primera tormenta con nombre de este año.